No es solo una niña que se acerca a un artefacto por curiosidad, es una acción que repite a diario. Se acerca para lavarse las manos porque a su corta edad, gran parte de su vida la ha pasado en pandemia. Un viral que nos demuestra que el COVID-19 ha afectado a los niños, pero que también los ha educado para enfrentar el mayor desafío que vive el planeta. Caetano, si bien con nosotros es un niño súper extrovertido, es desordenado, se mueve mucho, ustedes lo veían recién, él estaba muy retraído, no entendía quiénes eran estas personas. Caetano lleva confinado en casa desde que tenía solo cuatro meses, un primer año de vida complicado que no le ha permitido conocer nada ni a nadie más allá de su grupo familiar. No tuvo celebración de cumpleaños, no ha ido al jardín, mi hijo mayor, que tiene cinco, fue a los diez meses a la sala cuna. Caetano no conoce más niños que su hermano. Si bien su familia le ha enseñado a comunicarse de forma digital, Caetano no puede evitar sentirse incómodo con las pocas relaciones presenciales que ha podido experimentar. Incluso desconoce a las mismas personas con las que está acostumbrado a conversar por pantalla. Hicimos el experimento de llamar a mi mamá, estando como estamos nosotras dos ahora, y por cámara estaba feliz. Mi mamá, por ejemplo, que yo estaba en otro espacio, y él feliz, y después mi mamá aparecía y como que la miraba y se ponía a llorar, porque no era capaz de entender que era la misma persona. Una reacción normal ante lo desconocido que con estos niños no solo se daría a un nivel interpersonal, sino también con lugares y situaciones cotidianas que para ellos son parte de un mundo nuevo y ajeno. Para muchos ha sido un desafío subir un niño pequeño a un auto, porque durante meses no lo hemos hecho. Y claro, es algo nuevo. Entonces que tú puedas anticipar y poner en palabras lo que va a pasar y que tú lo vas a acompañar. De la misma forma, mostrarle que existe un mundo allá afuera que quizás ahora no podemos ir a conocerlo, pero que más adelante sigue. Son reacciones esperadas para esta generación nacida en pandemia. Sin embargo, los expertos recomiendan estar atentos y observarlos, ya que no todos los menores asimilan de la misma manera las consecuencias de la crisis sanitaria. Y dentro de los síntomas que uno puede pesquisar son principalmente trastorno del sueño. Un niño que dormía bien, que le cueste dormirse o tenga pesadillas. Un niño que está llorando todo el día, rechaza la alimentación. Escenarios que son reversibles según los especialistas, quienes llaman a no temerle a las posibles consecuencias de este confinamiento y en su lugar, reforzar los lazos afectivos con los menores, cuyo desarrollo dependería más de los vínculos con su familia cercana que de los estímulos externos. Los padres no deben tener, no deben preocuparse de lo que el niño ha perdido o lo que pudiera perder con este confinamiento, sino que más bien centrarse en tratar de conectarse con el niño y ayudarlo en el desarrollo. De todos los niños lo que necesitan es un adulto que los pueda contener, que los pueda calmar. Ese es el principal aprendizaje para que luego tú puedas salir al mundo. Una realidad compartida por miles de familias en Chile, un crecimiento distinto, pero que puede tener consecuencias positivas. Niños y niñas que en plena pandemia aprendieron y nos recuerdan esas medidas sanitarias que a veces a los adultos les cuesta practicar.